¿Cuál fue el resultado de la gente que nos ayudó? Con ropa, con cama, con colchones y todo eso, pero después de la parte de la intendencia, nadie apareció. Cuéntanos qué pasaba en esos momentos, qué estaban haciendo. Bueno, yo estaba tomando mate y mi hijo estaba adentro y la llave explotó, no sé qué pasó. Cuando quise acordar, se prendió fuego la casa de mi hijo primero y después ya agarró la mía. Y yo lo primero que atiné a sacar a mi nieto y a mi hija y después me gritaron que mi nieto había entrado para adentro y me metí para adentro de nuevo. Y allá unos vecinos me arrastraron por la parte del fondo porque si no yo me quemaba viva también. Y después empezó todo, agarrar la casa al vecino también y ya no pudimos parar. Y los vecinos llamaron a los bomberos a las nueve y aparecieron diez y media de la mañana y ya no se pudo hacer más nada, ya perdí todo. ¿Estás precisando de todo? De todo, hasta pañales para mi nieto estoy precisando que algunos vecinos me están ayudando. ¿También los vecinos, Cristian, dieron una mano viendo toda esta situación? Sí, 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 sí. Los vecinos ayudaron mucho también. Lo que nos ayudaron fue, bueno, el intendente que no fue capaz de dar la cara. El seco en que vino dijo que iba a venir hoy a las ocho de la mañana a traer unas chapas y eso. Y todavía no aparecieron, digo yo, ¿qué? Deben andar en las camionetas ellos con aire acondicionado, no le importa si nosotros estamos en la calle tampoco, viste. ¿Ustedes tienen una familia que tiene trabajo? Sí, sí, somos afrales, pero está. Pasó, pasó. ¿Qué se le va a hacer? Por suerte no hubo lastimados ni nada. Sí, por suerte no hubo lastimados. Digo yo que el intendente tiene que dar la cara un poquito. ¿Estás precisando de todo? De todo, 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 de todo. ¿Algún teléfono de contacto para ustedes puedan recibir las donaciones en todo caso? 092-45-71-55. Es la vecina que se pueden comunicar con ella y tenemos cantidad de cosas para traer, pero el tema es que no tenemos dónde poner porque... ¿Y por ahora por dónde se van a quedar? Y ahora la vecina nos está dando un lugar para dormir y eso. Gracias. 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 Gracias.